Visitó a un amigo suyo, un amigo suyo que trabajaba en una tienda, en una tienda, digo, en una fábrica ultramoderna de productos tecnológicos nuevos, o sea, que llegó a verlo y llegó allí, este hombre estaba allí en su despacho, allí el amigo, y llegó y vio allí a una secretaria que tenía allí, maravillosa, una maravilla, pero maravillosa, ¿eh? Guapa más no poder, una cara espectacular, eficiente, trabajadora, maravillosa, haciendo las cosas allí, todo guapa, y entonces el soltero este que fue a ver el amigo se quedó flipado, y digo, guillo, no vea la secretaria que tiene, guan, ¿cómo va la cosa? Qué bien, esta mujer, cómo trabaja, qué bien, qué guapa eres, una maravilla, y le dice el otro, pues no te lo vas a creer, es un robot. ¿Un robot? ¿Un robot cómo, chiquillo? Un robot que, si eso es, vamos, tú la miras, eso es una persona, chiquillo, ¿cómo estás diciendo? Es una mujer, que no, que no, que eso es un robot. Bueno, pues explícamelo, bicho, explícamelo. Pues mira, le aprieta una teta y toma dictado de lo que tú le dices, ¿eh? Tú empiezas a decir, le aprieta la teta, cuando tú empiezas a hablar, ella toma nota de todo lo que tú dices. Y el otro ahí flipándome, cago en la mano. Y le aprieta la otra teta y escribe a máquina, ¿eh? Y eso no es todo. Hace el amor mejor que cualquier mujer, y el otro diciendo, ¿qué dice, guillo? Dice, sí, una maravilla, vamos, vamos, si quiere te la presto un rato. Era el otro sortero allí, sin compromiso ni nada, dijo el otro, bueno, venga. El hombre aceptó y se encerraron allí en privado, en una sala anexa, y allí, pues, a los pocos segundos se escucha allí unos gritos desesperados de este hombre. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Auxilio, socorro! ¡Ayúdenme, por favor! Y entró el amigo y le dijo, ¡ay, que se me olvidaba decirte que por detrás es un sacapunta! ¡Dios, que borde, dios! ¡Ah, ah, 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 ah.